Bueno, Ivo acaba de terminar el partido, un final un poco, bastante, bastante polémico, ¿cómo lo viste vos que sos el principal perjudicado? Yo creo que por ahí, bueno, es difícil verlo como se vive afuera, creo que con la revolución del palo, el árbitro también incide mucho, yo solamente agarré el jugador de ellos, lo saqué y le dije no, que no le tenía por qué peor a uno nuestro. Pero en realidad tratar de calmar la cosa y bueno, fue una circunstancia en la que salí desafortunado, el árbitro tomó la decisión de sacarme roja, no sé qué es lo que vio él, pero bueno, ya está. En el momento que, o sea, te agreden, ¿no? O sea, ¿te agreguieron cuando se armó el disturbio? A ti lo no me anotaste, pero es un poquito más de lo que pasa siempre. Ah, porque parece ser que, aunque se está filmado, el que agregó es un hincha de la tribuna, se saltó, se metió a la cancha y te agrede y salta el alambre y se vuelve a meter. No, no, no se ve en el revuelo de manotazo, la verdad que no, no lo sabría decir. Pero bueno, si fuera así debería verse eso, o sea, bueno, es muy complicado, pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar. Buenísimo. Bien, y para ahí terminando, algún comentario acerca del partido. Bueno, la verdad que bueno, fue un partido que sabíamos que iba a ser así, el lunes que, bueno, estamos preparando, sabíamos que veníamos con una cancha dura, con gente que hace, que sale el aliento, así que, la verdad que nosotros vinimos a hacer lo nuestro, estábamos tranquilos, sabíamos que se nos iba a dar el gol en los últimos minutos, así que bueno, hicimos lo que hay que poner y se vio el resultado. Buenísimo, ¿salud para alguien? Salud para mi novia, mi familia y para el lunes. Buenísimo, gracias Ivo. Gracias.